Hola amigos de Casa Ideal, hoy les presento una mascota exótica, les habla el doctor Jorge Barriga en presencia de Mandy, una pitón bola de dos años y medio. Esta es una mascota de la nueva Ola, es muy recomendada para gente que no tiene tiempo para cuidar una mascota. Este tipo de pacientes que son raros de ver en las clínicas, no requieren ser bañados, no requieren ser paseados, simplemente alimentado una a dos veces por mes. Es importante saber que las culebras se dividen en dos, víboras y culebras. Las víboras son las venenosas que tienen la cabeza triangular. Es muy difícil que hoy todos queramos que las culebras son inofensivas, pero para que sepan que muchas, casi el 70 o el 80% de los reptiles de nuestro país son inofensivos y nos ayudan al control de plagas de nuestras casas. O sea que hay que tratar de no matarlas, por favor. Es importante que ellas sean queridas, aprecien sus colores, aprecien la belleza de que es un animal exótico. Este es un animalito que no requiere mucha atención. Realmente es un animal que requiere su pecera, un medio ambiente sano, que son sus piedras limpias, una temperatura ideal y una buena comida y su agua. Para los amantes de los animales exóticos, este puede ser una buena opción. Así que yo les recomiendo siempre una culebra a la que no tiene tiempo porque a veces nos enredamos nuestra vida teniendo un trabajo de 8, 10, 12 horas y comprando un perro o un gato que necesita mucha atención. Este animalito no requiere ningún tipo de atención. Así que yo se los recomiendo para aquellas personas que les gustan los animales y no tienen tiempo. Es importante que usted pueda apreciar este animalito. No hace nada. Estos son animales realmente nacidos en cautiverio y que se venden en las tiendas. Así que es importantísimo que los apreciemos. Por lo menos a mí, yo soy un amante de todos los reptiles. Me gustan, los aprecio y trato de mantenerlos lo mejor que se pueda. Y tratar de nutrir a todo el que no conoce cómo funciona este animal, cómo funciona.